¡Muy buenas a todos! Gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos al capítulo número 51 de Borderlands 3. Seguimos buscando reliquias seridianas y seguimos... bueno, escrituras seridianas, perdón, y seguimos con las quests de Halloween. Esta vez tenemos que ir a... tenemos que volver a Antropierno, imagino que a por... a eliminar otro boss, ¿no? Como hicimos en el episodio anterior. Vamos a ver si completamos todas las quests de Halloween ahora en el episodio este. A ver si... no sé cuántas habrá, imagino que sean tres, puede ser, o igual hay un montón, no tengo ni idea, gente. Iremos buscando también las escrituras seridianas, ¿vale? Vale, vamos a... Por cierto, el Capitán Haunt, vale, por cierto, me he ido a buscar... Salud máxima... ¿Qué escudo llevamos nosotros? Me he ido a buscar armas con heridio, pero nada, gente, con lo cual, poca cosa, ¿vale? Así que... a ver... Tengo por aquí... Crisá, venga al sitio, por favor. Se te oye en las pezuñinas, cariño. Tengo aquí a la perra buscando el sol por la ventana, gente. Claro, llevamos este, pero... Y este de 3.000. Claro, este quería probarlo un poco, pero bueno, tenemos este. Y aquí tenemos caquitas, ¿no? Bueno, es que este está bastante bien. Por pasta... Lo voy a pillar, gente. Lo pondré luego, ¿vale? Lo pondré luego. Venga, vamos, vámonos. Oh, oh, rack lantern. Rack lantern. ¡Lol! ¿Es como el rollo de linterna verde? Hostia puta. Venga, vamos a continuar. Llevamos esta, que es Dios. Esta no sé qué hago con ella. Escopetoncio. Vale, un segundo. Esta pistola la podía cambiar por... Esta que es 4.85 y esta es 4.64. 135 por 2. 2.25, 71. La contra carne. Daño 61 por ciento. Pfff. A ver... Andarán por ahí. No, es que... Este es 33 por ciento. Este es 61. Quizá igual saque más daño con esta y todo. A ver, un momento. Vamos a poner esta. Esta es Hyperion. Y esta era también Hyperion. Con lo cual, no. ¿Dónde está la que cambié? Esta, coño. Pasa que esta se pica. Y era un 42 por ciento. Se me ha ido la pinza. Porque vi 33 por ciento. Y 33 por ciento es esta. Y marqué esta. Lo visteis, gente. A veces esto se buguea. Vale. Vamos a poner... Es que tengo solo rifles de estos. Me gustaría tener asaltos o no sé. Vamos a poner el flanco este. Lol, lol, lol. Vale, ya. Vale, ya. Vamos a sacar... Correcto. Con esto voy más cómodo yo creo. Esta, esta... Es que está pegando mucho, tío. Es hora de luchar. Para. ¡Voy más vuestras golpes! ¿En serio? ¡Me cago en tu madre! ¡Hombre! Golpecho aunque sea, recargamos... Cuidadito con esta, ahí estamos, perfecto... Vale, cuidadito... ¡Eh! ¡Eh! Vale... Cuidadito, eh... No la veo... Madre mía, madre mía... ¿Y este qué? ¿Tú qué? Vale, venga... Tío... Me cago en tu madre... Bueno, no está mal el escudo... ¿Valió? No valió, no valió... ¡No! ¡Entendве que hubiera un golpe de fuerza! ¡Oh! Me... Me... ¡Adiós! 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 Lo siento, querida. Ese necesitaba... Perfecto, maravilloso. Venga, continuamos. Continuamos. Por ahí no... Imagino que no hay nada. Mira, tenemos un poquito de cristalcitos por aquí. Venga. Hola. Venga, ¿un asalto? Au, au, au. Por Dios. Inmune. Me siento bien. Vale, perfecto. Nos viene una roja, ¿eh? Rojita. Buena. 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 Reventaos. Venga. Perfecto. Esto es para cuando no me quiera acercar. No está mal, ¿no? Necesito munición de esto, tío. Buena. 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 Soy la mejor. Siguiente. Por si acaso. Vale. Venga, ponemos esto. Esto bien. Esto perfecto. Maravilloso. Necesitaríamos quizá munición de esta, ¿eh? Sí, necesitaríamos munición de la otra, tío. Vale. Y aquí esta mierda... Antes le diría el rosa. Joder. Bueno. Tenemos que ir para abajo, gente. Vamos a apañarnos como podamos. De todas maneras... Eh... Tengo eléctrico este. Vale, sí. Creo que me puede valer. Creo que podemos ir así. Creo. No lo sé. No lo sé. Podéis ir saliendo, ¿eh? ¿No? No, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira. ¡Oh! ¡Eh! ¿Hola? ¿Qué es eso? Tío. No, eh. Está bien, está bien. Me ha gustado. Exactamente. Vamos. Nueva forma y los trucos de siempre. Vale. Uno fuera. Bastante rapidito, la verdad. Tío. Esto no puede ser, ¿eh? O sea, qué mierda es esta, tío. Mediocre. Hola, la madre que me parió. ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hay tantos? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Venga, tiene un puto desafío. Está en mi interior. Ay, Dios mío. Vale. Estamos, ¿no? Estamos. Un franquete interesante. Sin duda. No. Vamos a pillarlo por pillarlo. No. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¿Qué está pasando? ¿Pero hay ese hostiaz? Me muero yo. No me lo puedo creer. Esto es la hostia, gente. O sea. Es increíble, tío. Es increíble. El maldito daño que me hago yo. O sea, ¿cómo me puedo hacer tan daño? Que me bajan la vida al completo. No me digas, claro. Es muy fácil. Es muy fácil decirlo. Venga. Esto recargó, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Bueno, ya os veo. Pero... ¡Hostia! ¿Este bicho? No me muerto de milagro. Pilla vida, anda. Igno y eléctrico. 4,92. ¡Hostia! A ver cómo va esto. Bueno, no está mal. No está mal. No está nada mal. Más, tío. Esto es un sin vivir. ¡Verdad vuestros secretos, cristales! ¡Soy imparable! ¿En serio? ¿Tiene una llave? Guardia de la puerta. Siento genial. Mejora o muere. ¡Suscríbete! Bien, al lío El tema es, tenemos otra vez a este de nuevo ¿Por qué? Bueno, vamos a ello Ya sabemos como matarlo, osea que no... No creo yo que nos... Vamos a intentar darle con... Con este No, voy a tomar esta Para que tal No, es que... El problema es... No, vamos a poner este Que te salgan adds, por ahí No salen... Nada Mata, 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 mata Inmune, vale Eh... Vale, cuidado, entonces está el otro Uy, 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 uy Vale, calla Perfecto, maravilloso Bien, 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 bien No, 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 recarga, recarga, dale, dale, dale Mala forma Eso fue divertido Pero, tío Oh, Dios Oh, Dios No lo he cogido, ¿no? Estoy más muerto que muertín A ver, compañero, ven aquí Vale Vale Uff, pensé que me caía para abajo Vale Vamos Sal de aquí Vale Ahí viene el otro No No Tío, hijo de tu madre Recarga Recarga Madre, gente Hijo No 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 ¿Pero quieres disparar? Uy, con esto no le hago nada, eh Bueno, si les hago, si A ver, que tengo que ir a por la mierda esa Oh, lo, 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 lo Vamos Dios Mira, tío Me cago en la madre A ver Si no te sale bien a la primera, muere una y otra vez Claro, el problema es que ahora no tengo aquí munición, ¿no? Bueno, tenemos bastante El franco no lo utilizo, la escopeta va bien, vale, tenemos aquí este, lo voy a llevar ígneo Es que esta metralla, es que todo metrallas, tío Pero es que el eléctrico es el que mejor me va Venga, vámonos Esto, esto Y esto Vamos a ir a full a por él Voy a tener que centrarme más en hacer daño ahí Y reventar eso como sea Y ya está ¿En serio, tío? ¿Pero cómo revientas así? Guárdate Guárdate Vale Vale, una Y voy a ir rápido por la otra Me cago en la madre, tío Venga, vamos a por él No No Hostia Lo sabía Vale, eh Uno ¿Y el otro dónde? Aquí Vale 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 Tú Tú ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Tíos Muérete Muérete Sale de aquí Me cago en la puta que lo parió, gente Me ha jodido Vamos Compartelo Muerto Vuelve con él para tu oscuro barco Bien Coño Lo pasé mal, pero es ir un poco más a saco Lo que pasa es que, claro Hacemos viaje rabio Lo podía haber hecho desde ahí, pero ¿Tenemos cofre? Sí, ¿no? Hostia Daño extra corrosivo, pero ¿De mis armas será o no? Bueno, el Jacob's este está bastante interesante también Y esta no está mal Pero todo subfusiles, gente Todo, pero bueno, esto es para El Doma Bestias La venderemos igualmente Venga, vamos a Sanctuary Qué cabrones, pues ahora si nos da otra quest Iremos a hacer el resto de escrituras Y haremos la quest también Que nada más nos quedan dos Si no me equivoco Si me olvido de algo Pues me lo podíais decir, gente, ¿vale? Si os dais cuenta de alguna cosita que me he dejado Pero en principio, no Tú Morís está aterradoramente complacido Eres sus garras en la noche Los sirvientes útiles merecen una gran recompensa ¿Qué me das? Dinero Y me da otra quest Imagino que sea Ah, no, es la misma No mejoras Pues nada Es la misma, gente Con lo cual esto Ya no nos No Porque es la misma que acabo de hacer Quiero decir No Mira qué demisiones tenemos, gente Esto lo hemos hecho ahora Anda que no, ¿eh? Pero la de cosecha que acabo de hacer No me la da como completada, ¿no? Si os dais cuenta Solamente tengo esta de cosecha hecha No lo sé No lo sé Pero creo que me está dando la misma visión O sea que De momento creo que Ahí se va a quedar el amigo Bien, pues entonces nosotros nos vamos a lo nuestro, gente Vamos a ir dirección Dirección Progreso de la galaxia 84% Tenemos que ir a Eden 6 Eden 6 Y completar Creo que era Barris Zambar, ¿no? Correcto Pues Vamos para allá ¿Qué cuestión me tiene marcada? Ok Tenemos estas pruebas Perfecto Bien Vamos a Barris Zambar Venga, aquí tenemos una cerca Y si no me equivoco Todas las escrituras De todas las zonas A las que hemos completado El mapa Están todas Nos faltarían de Crotafello Después de hacer estas dos Miraré el resto de zonas De esta De este De Eden 6 Pero creo que ya no había más Me parece, ¿no? No lo sé Venga, todo para allá Pero sigue saliendo mierdas de estas Estoy lista Preparada para desatar este Venga Quiero un puto desafío Estoy a tope Enemigo avistado El alma de los guardianes Se compone casi por completo De datos que se transfieren De un recipiente a otro Nunca he visto Donde viven Cuando no están En sus cuerpos físicos Y probablemente Nunca lo vea Los soldados Que no pueden asesinarse Mientras duermen Son peligrosos Vale Tenemos esta zona Viaje rápido de nuevo Y salimos por aquí, ¿no? Ya está No hay más Vámonos Bien, bien, bien Pues tenemos todo Completado aquí Ahora continuamos ya Con la quest principal Gente Ah, no Espérate Que nos queda No, no, no No, no Si vamos a ir a Ahora vamos a hacer esto Pero vamos también A hacer las otras dos quests Que nos faltan De las pruebas Pasa que no sé Si nos dará tiempo Igual no nos da tiempo En este En este episodio No lo sé Allá voy Vamos bien por aquí, ¿no? Como los guardianes No están atados A un solo cuerpo Es casi imposible Saber cuántos Nos crearon los heridianos Un ejército incontable Oculto bajo la superficie De cientos de planetas Tenemos suerte De que rara vez Dejen sus custodias Se podría liar gorda, ¿eh? Sí señor Vale Pues creo que lo tenemos hecho Mapa, por favor Exactamente Aquí no teníamos ninguna, ¿no? Ah, sí, teníamos otra Pues vamos a ir a por ella Pues iremos a por esta Y ya no nos faltan más Porque Si no me equivoco Aquí ya no hay nada, ¿no? No Vale, pues Gente Para aquí que nos vamos Perfecto Y después Pues imagino No sé si nos dará tiempo A hacer las dos pruebas Depende de la... Bueno, son de nivel 33 Con lo cual Nos dará tiempo seguro Tenemos muy buen nivel ya Ahora no nos dan ni experiencia En estas zonas, claro Disponición Y dinero ahora mismo Es que no estoy mejorando Porque es que Sinceramente me da igual Vale Pasamos de esta gente Es que son muy poco nivel Le sacamos 10 niveles, gente ¡Hora de demostrar lo que valgo! ¡Vaya derrota! ¿Qué cojones? Ah, vale Sí Por aquí Ok Vale Muy bien Muy bien Estamos cerquita O no estamos cerquita A ver Vale Por aquí Nos falta muy poco Pisa Oye Dale ya, ¿eh? Pisa Venga ¡Hombre! ¡Aurelias! ¡Aurelias! Oye Aurelia Te has embrutecido No puedes ser Aurelia ¡Largo! ¡Un cálculo huérdido! ¡Joder! ¡Nadie! ¡Muy bien! ¡Salvo de la cámara! ¿Lo quieres darle, eh? No sé por qué a veces no sale ¡Joder! 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 ¡Lo siento genial! ¡Joder! ¡Joder! Pues como que nada interesante, ¿verdad? Venga, continuamos Tenemos aquí La última escritura eridiana No sé cuántas he enviado ya En... 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 En el 6 Pensé que había menos Bueno Para, pam, para... Venga, continuamos por aquí No sé Hola, Waze Es por ahí No sé Tengo algo para eso He hecho esto Vamos a ir a buscar La primera prueba Que nos... Una de las... Bueno, vamos a ir a por la primera Prueba De las dos que nos quedan He visto a los guardianes cambiar de cuerpo Alargar sus espadas O reforzar sus armaduras a voluntad Me pregunto hasta qué punto Pueden cambiarse a sí mismos Ahora que sus creadores no están Nada Bueno, pues... Hecho 96% Me gustaría ver Progreso del planeta ¿Se puede ver? No se puede ver El progreso del planeta Ah, y espérate Filtrar Pero bueno Estos desafíos son generales Vale, vale, vale Con granadas de artillería No está nada mal Pero, pero Entonces Mi pregunta es ¿Cuál es de fervor? ¿Vale? Porque antes de ir a esto Vamos a... Antes de ir a la cosa principal Vamos a hacer esto, ¿vale? ¿Cuál es de fervor? Vamos a ello Tengo que ir Imagino que me mandes a actuar Primero, ¿no? A ver Voy a venir desde aquí Solamente Sí Bueno, me marcaba a actuar igualmente Vale Venga Vamos para allá Vamos para allá Sanctuary Vamos a ver Habrá que ponerse desde donde la galaxia Y... No No me marca la quest Tengo que hacerlo desde allí La verdad que siempre era desde ahí Venga, vamos ahí Por cierto, el escudo que llevo Sé que es una mierda Lo sé, lo sé Pero no he oído ninguna vez el grito ese O por lo menos Lo sé como hay calaveres por ahí Porque donde no me he enterado Vamos a ponernos el escudo Que nos corresponde Este ¿No? Sí, cinco mil ¿Este qué hacía? Dos mil Demorado de recarga Un depósito de salud No está nada mal Pero este también está bastante bien Venga Hola ¿Cómo vamos? ¿Ya nos has ganado la guerra? Vayan a donde vayan los hijos Les pararemos los pies Ah, muy bien, muy bien No hay nadie más por aquí El pulpito Celeste No te pongas así Como si nunca hubieses visto Una mega estructura alienígena abandonada Con su propio sistema climático Pues vamos a ello Dale duro Uh, te comes la luna Estos buenos viajes, eh, gente Eh, tenemos una cuesta ahí Ah, es la de este pesado, ¿no? Sí Vámonos Cuanto más poderes haya A más enemigos os enfrentaréis Joder, pues a veces hay un montón de enemigos Imaginaos aquí cuatro tíos Lo jugaremos en cooperativo más adelante Quizá no lo sé, gente De momento quiero Centrarme ahora De que acaben otros juegos, obviamente Pero También quiero traer el pre-sequel Es que si hubiera tiempo para todo Pero como no lo hay Bueno, vamos a ello Venga Fervor, gente Vamos a ello Bueno, vamos al lío Ah, es que tenemos el hándicap de las putas calaveras, tío ¿Y qué nivel tienen estos? Cuarenta y pico Vale, perfecto Son de mi nivel, maravilloso Esto me lo pillo automáticamente, sí Si hay alguien Aquel No hay tirados A ver Uf, la precisión Como se me va la mierda No le doy a ninguno Está en mi interior No, 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 no Ha empezado Tiro con este ¿Pero quieres? Vale No sé por qué no disparó ahí Ahora tenemos uno para allí Cuidado Al final me muero Por Dios No No Mata a este No Se ha explotado Bueno Pues En la mierda Muy bien Muy bien, muy bien Exploto el gente Me cago en la madre que lo parió, tío Tengo que ir con la eléctrica Ahora mismo Es que no tengo armas interesantes Bueno Bueno, la eléctrica es así Pero En la mierda Vamos a pillar munición Reencarnada en mí misma Vamos a quitar esta ¿Qué puedo poner? Vamos a poner franco Franco Tal Escopeta La escopeta esta está bien Pero tampoco os pensé Si el franco Si con el franco Puedo hacer bastante pupa Igual No sé Voy a probarlo Así en la cabecita Y tal ¿No, gente? A ver qué tal Venga, vamos al lío Ah, por cierto Tengo aquí Social Franco Uf Pero claro Es que Capilla de escudo del arma No me interesa esto La verdad A ver Vosotros ¡Soy invencible, coño! Quieto Quieto Anda Quieto Saca Saca esto Pobre mía ¡Pero qué! ¡Soy invencible, coño! Vale Salen más Quita Soy la mejor ¿Qué he hecho? De la ira No vale su vida Voy a recargar No vale su vida Y People To 流 A ver denial FM Dos 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 ¿Q savings? Dos Dos ¡Pull Diff, Pull Diff! Lleva, le voy a agranar sin querer, muy bien. Eso vale explotar, Cristian. Me siento bien, vale, casi ni he sudado, me cago en todo, tío, siempre igual con la mierda esta. ¡Pull Diff, Pull Diff! ¡Cuidadito! ¿Impresionada de qué? Pero si voy como la mierda, o sea, voy como la mierda. ¿Qué me estás contando? A ver, esta escopeta no me termina de convencer nada, gente, pero no tengo escopetas, no he dejado... A ver, llevo el asalto este, esta con radiación, que no estaría mal, pero es todo Imperion, luego tenemos esta que es Torgue, que no está mal. Podría probar esta pistola, pero es que llevo mejor el... esta quizá, ¿no? Yo creo. Voy a probar la Torgue, gente, que además es elemental, con lo cual... ¡Buff! 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 Vale, eso me va a echar una mano. No, no, sí. ¡Buff! 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 ¿Qué va? Esto... Con esto no hago nada, espérate. Vale, vamos a cambiar... Tío... ¿Quieres? Me cago en todo. Voy a probar esto. El problema es dar... es dar una. Es hora de luchar. Casi he terminado. El problema es dar, gente. Ese es el problema. Vamos. ¡Muida! Manos arriba. Pérdida de tiempo Si quieres dejar vivir Te mueres, no? Me caen todo, chaval Estamos en la mierda más absoluta, gente Siguiente cara Un poco un gorilao, no? Un asalto? Tío No, 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 no No es que tengo a uno aquí, tío Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos. ¿Pero quieres moverte? Me miedo las calaveras estas, tío. Vale. Venga. Vamos bien, gente. El fuego te escupita esto. La verdad que sí, ¿eh? Tiramos. Lo que tengo aquí. Viene a por mí el retrasado, claro. Claro que vienes a por mí el retrasado. Con mucho cuidado. A ver, quietos, quietos, quietos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hemos hecho algo de pupa, ¿no? Hostia, patín. Me muero, gente. Pupa, 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 pupa. ¿Vale? Tío, que pesada la calavera de los cojones. Muy, pero que muy pesada, tío. Vale. Vamos. Mira cómo se la gozan con el fuego, tío. Esto se la gozan, pero bien, ¿eh? Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. ¿Qué tenemos aquí? Otro franco radioactivo. Bueno, podríamos cambiarlo por el otro, quizá. Mierda, no lo cambié. No está mal. Cambiarlo por este, quizá. Lo podemos llevar radioactivo. Hola. Tranquilo, tranquilo. Coño, Dios. Este no funciona. Franquito, franquito. Vamos a ver, compañero. No. ¿Qué hace esto? Destruye, literal, ¿no? Te pille. Más lo bueno de esto es que explota. ¿Qué hicimos con la radiación? Se pega bastante, gente. Se pega bastante. Sí, señor. Y mira ese. Se lo comió. Y lo pequeñito. No está mal, no está mal. No está nada mal. En estos mapas no hay desafíos ni nada. Vale. Ese soy yo. Tenemos también aquí ignio, ¿no? A ver. Lol, lol, lol. No está mal, no está mal eso, ¿eh? No está nada mal, gente. Mira, este es resistente, pero está... Buah, es que... Comiste, ¿eh? Míralos, míralos. Mierda, le quité la cabeza. Mierda, le quité la cabeza. Cuidado, cuidado, cuidado que me están dando ahora. Quién está por aquí... Tocando los huevos. Mierda, no sé mierda. Uy, uy, uy. ¡Vamos, vamos! ¡Vemos esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, puta! ¡No! ¡No! ¡Qué va! Vale, gente, perdonadme Ya estoy por aquí Le esperaba un paquete dentro de dos días, tío Y me llega ya ¡Cuánto poder! ¡Sufrir! ¡Sufrir! ¡Lol! ¡Vale! ¡Quita, coño! Vale, allí chuparon, perfecto La pena es no prenderles No te prendí, ahí estamos Bien Vale, otro fuera Vale, maravilloso Vale, tenemos ahí otro que se está Muriendo ya Por Dios, tío Por Dios Mira, mira, mira Mira la vida Mira la vida ¿Qué está pasando, tío? Vale, claro Por Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No me jodas! ¿Qué tengo aquí esta? ¡No! ¡Que viene, que viene! ¡No! ¡No me jodas! ¡Vente! ¡Vamos morir! ¡Vale! 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 ¡Joder, tío! ¡Que la estoy haciendo en la mierda! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Vale, venga! ¡Perfecto! ¡Vale! Un segundito Un segundito Un segundito Bueno, disculpadme, gente Ya estoy de nuevo Cosas de la vida ¡Vamos! Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Me cago en todo No tengo una de... Venga, vamos a poner esta Un segundito Por esta Un segundito Un segundito No le baja mucho, la verdad Pero bueno, algo hace Un segundito Un segundito Que poco le baja, tío Vale, se acabó Voy a darle con... Con que le doy Eh... No lo sé Es por el escape Ya, tío Fuera Un segundito Un segundito ¿Ya, tío? Pero los sirvientes que fracasan No merecen el pecado Aunque se muestran Por lo que no se dan la palabra adecuada Prisionero Eso es lo que soy Hasta la vista, aventurero Vale, hecho Left, fatal No lo han dado nada, pero bueno A ver, ¿qué tenemos aquí? Una mierda, ¿no? Tres disparos, Dal No está mal Buen daño eléctrico Buen daño eléctrico ¿Cuánto daño eléctrico hace esta? Hostia Bastante menos Tal, tal, tal Precisión, caca, pero A ver, coño A ver Voy a cambiar la gente por esta A ver qué tal Ráfaga No está mal No está mal La vamos a probar ¿Qué tenemos aquí? Pogamos Inventario Vale, pues gente Lo vamos a ir dejando Lo único A ver, la cue la tenemos completada Nos quedaría Esta O sea que bueno Ni tan mal Lo dejamos Lo dejamos en Sactuari En el siguiente episodio Haremos la siguiente prueba Que nos falta Y continuaremos con las quest principales O sea, con la quest principal Haciendo por necrota feo Todo, ¿vale? Así que Nada mal Nada mal Nada mal Tendré que mirar a ver Bueno, donde Marcus habría que gastar algo de dinero No estoy pillando ya más dinero ni nada Porque En fin de cuentas Pero bueno Veremos a ver qué pasa Cuando acabemos el juego Y cómo Cómo seguimos el tema Vale, pues lo dejamos aquí, gente Un placer Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chao!